Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien Pues como veis en el título, este es el vídeo que os traigo de mi rutina facial para el acné Que muchas me la habéis dicho que lo subiera pronto Y bueno, aquí está Lo primero de todo os quiero comentar que mi piel es seca, ¿vale? Y yo nunca en la vida he tenido granitos, entonces me empezaron a salir un montón así de granitos Sobre octubre del año pasó más o menos, me empezaron a salir un montón de granitos Así que parecían volcanes, o sea, como volcanes así súper gordos rojos de los que te duelen así al salir Y digo, ¿pero esto qué es? Entonces yo lo que os recomiendo, que vayáis a vuestro médico, que os analice, que os haga un tratamiento específico para vosotras Entonces a mí me salió el acné hormonal, o sea, yo nunca en la vida he tenido Entonces fui a mi médico, entonces estoy hace seis meses que estoy tomando unas pastillas hormonales para, claro, regular el acné O sea, es que yo nunca he tenido, bueno, unos granos súper dolorosos que parecían volcanes así súper gordos rojos Pues bueno, bueno, un dilema Entonces, pues desde que empecé a hacer el tratamiento este de pastillas, pues me ha mejorado muchísimo Es gracias a ese tratamiento y aparte las cremas y estas cositas también nos ayudan Pero lo que más ayuda es un tratamiento específico, que vayamos a nuestro médico Y bueno, os comento, entonces hacía noviembre por ahí, digo, chica, me voy a comprar algo Pues para la cara, porque claro, con granitos y esto, y claro, yo la tengo seca, es un dilema Entonces tengo la cara seca, pero tengo granitos Entonces fui a la parafarmacía de Carrefour y dije, pues me voy a coger el Clenance, el gel este Vale, que viene de 200 mililitros y suele costar, pues unos 12 euros más o menos, este de aquí Y también vine, es que cogí un pack que venía a estar dos cosas juntas Que es la emulsión esta de Clenance Esta de aquí me costaron, pues no sé, 20 algo las dos cosas Y digo, oye, que coge algo así, pues para piel grasa, con granitos Y bueno, me queda un poquito aún de esta crema Vale, que viene en... ¿dónde está? 40 mililitros, esta de aquí, es así transparente Entonces yo quería algo así hidratante para llevarla a diario Un hidratante para piel grasa, vale Y me ha ido muy bien, que la he estado utilizando hasta marzo, me queda un poquito Y bueno, y todos los días pues iba utilizando el jabón este y este Entonces ya cuando vi que me quedaba poquito ya de esta, dije, quiero algo más específico para el rostro Porque claro, con esta me ha ido bien, porque es la hidratación que lo hiciste en las pieles grasas Con tendencia azneca Lo único que me la veía tirante, bastante tirante, pero va muy bien Entonces quería algo más específico para mi problema del acné Digo, algo que me lo mejore, que no se vea así tan rojito, tan abultado todo Entonces como había oído tan buenas críticas del Lulax De este de aquí Pues cogí en marzo y me lo compré El Lulax, el serum este de 360 grados Suele costar unos 33 euros en el corte inglés más o menos Y lo cogí Y entonces os puedo dar una opinión más formada Porque llevo ya un segundo bote O sea, este ya lo he gastado y me compré un segundo bote Y de verdad, esto es mano de santo Es una pasada, vale, os voy a enseñar el botecillo Es esto de aquí, vienen 50 mililitros Y de verdad, lo uso por las mañanas, por la tarde, por la noche He notado muchísima mejoría en lo que es los abultamientos de los granitos Lo que se pone así tan rojo O sea, menos así las marquitas Y claro, yo quería algo así más específico Y de verdad es que estoy encantada Es lo mejor que he probado Llevo ya dos meses usándolo Porque este es mi segundo bote Y yo creo que a las 5 semanas de utilizarlo Más o menos iba notando Pues la diferencia del antes y el ahora O sea, lo he ido notando muchísimo Y entonces ahora os voy a ir comentando Las rutinas que sigo por la mañana Por la tarde y por la noche, vale Pues ahora lo pongo a continuación Bueno, pues lo que hago por las mañanas Nada más levantarme Es, me abojo el rostro Entonces me echo en las palmas de las manos Un poquito del gel este Cleanance Ya ven Con muy poca cantidad es suficiente Porque cunde muchísimo Además este bote lo tengo desde noviembre Y estamos a mayo Y cunde muchísimo Entonces nada, hago así Con las palmas de las manos Me lo echo así Y sale así una espumita Y ya entonces nos lavamos el rostro Y nos lo secamos Vale Pues ya a continuación Me echo El Lulax Esta, la crema esta Que es que va genial De verdad Nota muchísimo la diferencia Menos abultaciones en el rostro No lo tengo tan rojito Así, menos marquitas Súper hidratante O sea, no es nada grasiento Enseguida se absorbe Y no deja para nada la cara tirante Es que es una pasada De verdad Voy a echar aquí un poquito Para que veáis la textura Es así Blanquito Y ya lo extiendes Y es así medio transparentito Y de verdad Enseguida se absorbe No es nada grasiento Y es que estoy encantada De verdad Es que os lo recomiendo al 100% Si os lo compráis No tenéis mucha diferencia Vale Y os voy a echar aquí un poquito Para las personas que no cruzcáis El gel este de Aven Para que veáis como es Es así un liquidito transparentito Verdecillo Así Y bueno Enseguida Cuando lo juntamos con agua Hace espumita Vale Y esto es lo que hago Por la mañana Ya me echo la crema Y ya está Ya no me hago nada más Bueno Luego por las tardes Lo que hago es Como normalmente Suelo ir a trabajar por las tardes Cuando me maquillo Entonces por la tarde me maquillo Y antes de maquillarme Lo que hago es Lavarme el rostro Con el gel este de Aven Me lo lavo Me lo seco Y a continuación Me echo La crema esta de Lulax Por todo el rostro Y ya está Ya me empiezo a maquillar Y ya está Bueno pues entonces Por las noches Cuando vuelvo a casa De trabajar Que como voy maquillada Lo que hago es Me desmaquillo los ojos Con el bifásico este De Les Cosmetics Este de aquí Con unos algoncitos Porque me desmaquillo los ojos Y entonces como llevo el rostro Maquillado con base Entonces lo que hago es Me mojo todo el rostro Me echo un poquito De este gel espumoso Comfort De Carrefour Que es para pieles secas Este de aquí Me echo un poquito Que es transparente Y entonces al contacto Haciéndonos así Masajito en el rostro Pues nos hace así una espuma Y entonces Lo que hago es ¿Dónde está? Nos hace así una espumita Entonces pongo la cara Así debajo del grifo Y entonces me voy haciendo así Con la esponja esta vegetal Que ahora la tengo mojada Me voy haciendo así Y entonces me retiro todo el maquillaje Va genial Os voy a enseñar así un poquito Como es el gel este Pero es que Es bastante Liquidillo Ala A ver si lo podéis ver A ver Nada Que salen burbujillas Ole, ole A ver Nada Que ahora no quiere salir Bueno Es así Que se me está cayendo Bueno Es así Vale Entonces al contacto así Con el agüita El así en la cara Pues nos hace una espuma Y ahora limpia Perfectamente Lo que es el maquillaje Y ya después de esto También me he lava Del rostro Y quitarme Lo que es la base de maquillaje Me lavo con el gel este de Aven Vale Me lo lavo Y ya después de esto Me echo un poquito Del agua termal de Aven Que me encanta Deja la cara muy fresquita Esta de aquí Entonces me echo unas pulverizaciones Vale Así Por todo el rostro Así un poquito Te dejo que se absorba un poquito Entonces cojo Un tisu de estos Unos pañuelitos Y hago así Por todo el rostro Y ya me lo seco Y ya después de esto Lo que hago es echarme El contorno de ojos Pero ahora mismo No tengo un contorno de ojos hidratante Porque se me han acabado Y me tengo que comprar Entonces estoy gastando Esta muestrecita de Vichy Pero bueno Que me tengo que comprar Un contorno de ojos hidratante Y ya después de esto Lo que hago es No me echo la crema de Lulax Lo que hago es echarme Una crema muy hidratante Porque claro Después de estar utilizando Tantos productos Para pieles grasas De granitos Y con las pastillas y todo Para que se me vayan los granitos Pues claro Al final te van saliendo Zonas muy muy secas Por el rostro Se te van haciendo así No sé si me entendéis Lo que quiero decir Se va poniendo la cara A veces bastante seca Y algunos días Entonces lo que hago es Me estoy echando Estas muestrecitas Que es que de verdad Esto es mano de santo Entonces por la noche Me emmadurno la cara Con estas cremitas Que os voy a enseñar Esta es de Eucerin Que pone que es una pomada Reparadora Que suaviza y protege La piel extremadamente seca E irritada Está aquí Y pone que acelera El proceso de regeneración De la piel Me gusta muchísimo Porque además parece así La textura y todo Lo tocas Parece como vaselina Es muy untuosa Pero de verdad Te levantas con la cara Estupenda Muy suave Me gusta muchísimo Entonces Seguramente la compré Cuando gaste las muestrecitas Que tengo Y voy variando Entre esa Y esta otra Que os voy a enseñar Que también es una muestra Vale Esta de Aven Que es que de verdad Es una pasada Os pongo ahí el nombre Para que lo veáis Esta de aquí Vale De Aven Y nos pone Que es un bálsamo Evoliente Que es una textura Muy enriquecida Para pieles Sensibles Vale Y que es muy hidratante De verdad Me encanta Es una textura Es así Blanquito Super hidratante Bueno Es que me encanta Si me preguntaseis Que cual de estos Me compraría yo Porque estos son Formatos muestras Yo sin duda Me quedaría con esta De Aven Bueno Y ahora dos veces Por semana Lo utilizo Esta mascarilla Que me la compré Hace poquito Porque se lo vi No me acuerdo del nombre A una chica en Youtube Que también vi su vídeo De su rutina facial Y sacaba esta mascarilla Y decía que le iba genial Esta de Aven La Cleanance Que es una mascarilla Desincrustante y absorbente Vienen Parece que son 50 mililitros Esta de aquí Vienen 50 mililitros Y de verdad He notado muchísima Diferencia con esta mascarilla Porque me veo Menos puntos negros Los granitos No los veo así La cara tan abultada O sea Que es que me ha mejorado Muchísimo Yo lo que es brillos Y eso no Porque es que la cara No es que la tenga grasa Es que la sigo teniendo seca Y os voy a echar aquí Un poquito Para que veáis Es blanca Pero tiene Unas partículas Esfoliantes A ver si se ven Entonces lo que hago es Con el rostro Con el rostro Un poquito mojado Me voy echando La mascarilla Lo que es de Desde aquí Todo así Hasta abajo Y un poco el cuello Vale A ver si se extiende así No sé si veréis Las partículas así No sé si se verán Así como unos granulitos Más gorditos Igual no se ven ahí Entonces me la dejo 5 minutitos Que es lo que pone ahí Entonces cogemos Un poquito de agua Con las manos Y hacemos así Porque como ya Partículas esfoliantes Hacemos así Y ya pues directamente Nos lavamos ya el rostro Y ya nos lo secamos Entonces me echo Esta mascarilla Una vez a la semana Porque como ya Es esfoliante Y luego también Otro día de la semana También una vez solo Utilizo un esfoliante Ahora mismo Tengo tres Que igual me decís Esta chica está loca Tres esfoliantes abiertos Pues ahora mismo Tengo estos tres Vale Os voy a comentar Este de Aven Que me encanta Es para pieles sensibles Este de aquí Y ya lo tengo En las últimas Es una esfoliación Muy suave Muy muy suave Casi me da notas Entonces esta la recomendaría Para personas que tienen Muchísimos ganitos Así muy Muy abultados Y todo Al principio Recomendaría Así un esfoliante Muy suave Para no agredir La piel Y eso Para no agredirla Esto os iría muy bien Luego Estoy utilizando este Que me venía Una Glossy Box Una Young Beauty Este esfoliante diario Que pone Que elimina Los puntos negros Y eso Bueno no está mal Lo estoy gastando Pero no es que me enamore Este esfoliante De aquí Y el que más me gusta Es este esfoliante Hidrasuave Que pone que eliminar Células muertas Sin agredir La piel Y tiene micropartículas Y minerales marinos Que es de Les Cosmetics De Carrefour Vienen 200ml Me parece que me costó 4,90 De verdad Está genial Es el que más me gusta De estos tres Porque rasca un poquito más Es más Digamos A ver No es que sea agresivo Pero Que lo notas El esfoliante No es como el de Aven Que no lo notas Este lo notas Y os voy a enseñar Las texturas De los esfoliantes ¿Vale? Por si No los conocíais Algunas Como son A ver El de Aven este Yo lo recomiendo Por eso es lo que os digo Cuando tengáis muchísimos Granitos o eso De verdad es el que mejor Os va a ir Que es así Este es el de Aven Este de aquí Ahora os voy a echar El de Clean and Clear Este A ver Es este De aquí Azulito A ver Si lo veis El azulito Así Veis así Con los Granulitos Y el que más me gusta Que es este De Carrefour A ver Que no se ven Las partículas Pero están Este es el de Carrefour El rojito El de Aven Y el otro azulito Así El de Clean Clean and Clear Este es el de Carrefour Pero no se ven las partículas Porque son así Como transparentitas Pero ya os digo Que este es el que más rasca El que Dices tú Esto es un efoliante Y lo notas Y si me preguntas Que cuál me gusta más Yo me quedo Con el de Carrefour Pero verdad Si no queréis Agredir así la piel Y eso Y queréis algo más suave Con el de Aven Os va a ir genial Y esto es lo que Mi rutina facial Para el acné Que llevo más o menos Utilizando esto Por dos meses Así todo en conjunto No me lo he comprado Todo de vez O sea Me he ido comprando a pocos Y bueno Espero que os haya gustado Os haya servido de ayuda Que es lo principal Que para eso lo hago Que os pueda servir de ayuda O si tenéis alguna duda De algún producto Cualquier cosa No dudéis en comentarme Por aquí abajo Por privado Por Facebook Por mi email De verdad Que yo enseguida os contesto No tengáis ninguna de eso Por escribirme Que yo os contesto Enseguida Y verdad Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que os haya servido Muchísimo de ayuda Y verdad Gracias Gracias Y gracias Por estar aquí Y muchísimos besos Y nos vemos en otro vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo